¡Suscríbete al canal! Las líneas complicadas, las de papa con pescado van de este lado siempre y las sencillas van de ese lado. Pescado se va a encargar a Adrián allá. Ese es tu orden, Adrián. Así es. Así, pues papá la pone. Es sencilla, hace cola. Yo me encargo de papa, yo hago cola acá. Vas. Ya. Complicada. Va, Rafa, esa es tuya. A ver. Si quieres, te parto las papas. Sí. En lo que llega el plato. Ya llegó. Te lo dejo ahí. Uy, sí llegó. Papas. Bueno, ya me encargo de los platos. Pónselo ahí, Adrián. Perdón, chaps. Acá, ¿no? Ya, there you go. Helps. Yo me encargo de la de papas. Vas. Ahí está tu orden, chaps. Ya para que el arma es. Ya tienes hasta plato. Gracias. Más platos, Adrián. Más platos. Más platos, he dicho. No puedo cruzar. Más platos, he dicho. No puedo cruzar. El mejor botón de la historia. El botón Ramsey. Ramsey. Deja que pase, Rafa. Vas. Ahí está. Plato. Gracias. Una sencilla de pescado. Es tuya, Rafa. Yo me encargo de la compleja, si quieres. Ok. Pero, pero. Agáralo, Rafa. Agáralo, chef. ¿Qué pasó, chef? Pecas. Aquí te dejo la pobra, Rafa. ¿Es la que sigue? Sí. Pues es la complicada, no sé. Yo estoy haciendo la complicada. ¿Me ayuda, Rafa, a llevarla? Porfa. Sí. Está ahí el pescado ya picado. Pónmela en una. A ver, dame chance, Adrián. Plato. Me llevo el plato. No, un plato aquí. Sí, sí, sí. No sé, sí, sí. Está bien, Rafa lo necesitaba. He did good. He did good. Eso bien. Eso bien. Otro pescado sencillo. Ahí está. Ok. Yo me encargo la complicada. La papa con pescado. Te llevo tu papa. Te la dejo ahí. Sí, yo me llevo el pescado y yo lo pico. ¡No! ¡Uh! ¡Eso! ¡Uh! ¿Me ayudas, chaps? Por favor, llévate el pescado. Acá hay un plato. Gracias, chaps. Llévate el plato, llévate el plato, chaps. Llévate el plato, chaps. Arriba, arriba. El que está ahí en medio, llévatelo tú. Este es donde estás tú más. Sí. Ya sirve la tuya. Yo me cago cuenta con el que me traiga Adrián. Necesito otro pescado sencillo. A ver, me voy a llevar... Bueno. No importa. Yo me encargo los platos. Tú ve por tu pescado. Voy por mi pescado. Tú encárgate de tus órdenes, Rafa. Adrián es el encargado de los platos. Voy yo, voy yo. Cuidado. Ahí está. Ok, yo me encargo la complicada. Te llevo tu papa. Gracias. Ok, ese ya está. ¿Solo un pescado? Sí, es solo un pescado. Si quieres, ya sírvelo. ¿Alguien me puede echar la mano con el pescado acá? Ya está picado. Gracias, Adrián. ¿Me tiro aquí? Sí. Gracias. Ok, ya tengo la orden. Voy yo. Voy yo, voy yo, voy yo. Necesito ese plato. Esa orden ya está lista. Ya, ya lo tenemos, perros. Sí. Ya, entonces no importa. Yo les voy a gritar a los clientes desde aquí. Bien, sirvió la organización. Exacto. 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 Ahí está. Nice. Tenemos 51. Creo que ya... El nivel 3 ya está. Del 2 creo que están todos, ¿no? Del 2 ya están todos. Vamos al 4. Ya, ahora sí ya. Es hora de las pizzas. El verdadero overcooked acaba de comenzar. 4-1. Pues ya. Ya. Ahí. Ah, ya me acordé de este. Sí. Ok. A ver, pecas. Rafa. Hay que ver, yo no me acuerdo cuál es. Yo me acuerdo que es el que hay que... Esas son las pizzas. Ajá. Pero que se mueven nada más arriba y abajo. Ok. Entonces es queso, tomate y masa, ¿no? Ajá. Y salchichón. Ok. A ver, yo se las dejo ahí entonces, ¿no? A ver. Esa es toda. Champiñón. Todo, pégalo, pégalo. ¿Y ya no? ¿Esas son todos? Sí. Es todo esa. Ahí se los dejo partidos. Y es. Sigue, Rafa. Necesitamos siempre masa y eso. O sea, hay cosas que son siempre necesarias. ¿No se cocina aquí? Más hay queso. Sí, en la... Ah, ya. No me acordaba, perdón. No me acordaba de este nivel. Ya está cocinada. Ahorita te la digo para que la sirvas, chaps. Que soy masa porque esas son... Ok. Pizza lista para servirse. Ahí ya se va a mover. Pizza lista para servirse. ¿Ya la sirvo? Sí, sírvela. Ahí hay que se dirige que quedas abajo. Shit. Yo me quedo aquí. ¿Qué pedo? ¿Por qué hizo eso? Ahí está. Es que no había bajado bien el plato, güey. Ok. ¿Qué sigue? Este, una con todo. También este, ahí. Hay que lavar ese plato. Yo lo lavo, yo lo lavo. Me hace falta el... Tomate. Yo lo agarro, ¿eh? Sí. Ahora va una con... Tomate y champiñones. Plato para lavar. Esa ya está. Ya está una en... Eso. Sírvela ya. ¿A esa qué le falta? ¿Champiñón? Champiñón. No. ¿Queso? Ya está. Cheese. Cheese. Y ahora otra con... Quédate tú ahí, Rafa. Quédate tú ahí, Rafa. Esa ya está. Yo le hago plato. Ustedes encárguense de las pizzas. Sí, Lá. Listo. La masa. ¿Y qué más? ¿Queso? No. Tomate. Tomate. Masa, tomate y queso. Masa, tomate, queso. No en ese orden. Listo. Entrega las chaps. Masa, tomate y queso. Queso, tomate, masa. Ahí está. Sírvela, Rafa. Plato. Sírvela. No tiene queso. Ahora sí lo tiene. No. Bueno, no importa. Está bien, déjala ahí. Plato. ¿Qué falta? A ver, salchichón. Masa, tomate y queso. Masa. Queso. Falta de tomate. Falta de tomate. Ah, esos trenos. Masa, tomate, queso, champiñones. Masa. Yo lavo. Tomate. Queso. Champiñón. Ya está la pizza, Adrián. Masa, tomate, queso, salchichón. Queso. Masa. Salchichón. Sirve esa, Adrián. Sirve esa. Por amor de Dios, sirve esa. Ah. Mi, mi, mi. No, no, no. ¿Qué? 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 Ok, ok. Ok. Muy bien, juego. Así quieres jugar. Está bien, lo que tenemos que hacer. Ajá. Siempre tiene que haber masa y tomate y queso. Sí. Ajá. No importa qué esté pasando, siempre tiene que haber eso. Entonces, eh. Ustedes se encargan. Yo me puedo encargar. Yo soy el conveniente ahora. Yo me encargo de lavar platos. Yo saco los ingredientes. Yo siempre estoy ahí en medio. ¿Vale? Yo me quedo abajo. Tú estás arriba atendiendo los hornos. Ok, ok. Y ustedes pican. Sí. O sea, si hace falta yo puedo ayudar con algún ingrediente. Pero yo me voy a encargar de platos principalmente. Sí, ok. Listo. Vamos a ver si funciona. Sí, si no. Si no, anoda. Otra, güey. Sí, pizza. Pizza, pizza. Ya sabes. Masa, tomate y queso. Masa. Tomate. Champiñones, Rafa. Siempre. Rafa, no importa si no hay otra. Siempre llevan lo mismo. Está lista. Ok, vamos con otra. Sí. La necesito en el horno. Yo la llevo. No, 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 no. Ah, no está lista. Esa es la base de todas. Sí está lista, sí está lista, hecho. Digamos que siempre es la misma base. ¿Está lista? No me digan lista. Nomás pongo mi base porque... Sí, ya, ya, ya. Ya, entrégala. Ah, ya. Dí base porque si me dices lista la voy a agarrar. Ok. Lista. Servir. Esa ya está. Ok. Base, dí base. Ok, no, 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 no. Entonces ahí me pasan el plato. Pero ya, bájate. Pásame el plato, yo lo al lado. Falta. Sirve, sirve, sirve. Sirve, sirve. Champiñones. Ya está. Masa, tomate. Queso. Este es el queso. No, falta picarlo. ¿Alguien sirva? Va a ser bien. Esa ya es para hornearse. ¿Qué fue? ¿Qué le falta a la que sigue? Chorizo. Yo la agarro. Va a ser lista. Cocinar. Servir. Déjame el plato de una vez. Más. Una margarita con salchichón. Ya. Plato, por favor, sucio. Voy. Esta ya está para cocinarse, ¿no? Bien. Así. Esa ya está lista para servirse, ¿no? Ah, Rafa, otra vez. Voy. Sirvan. Voy. Falta. ¿Qué le falta a salchichón, no? No, champiñones. Yo me quedo arriba, yo me quedo arriba. Ok. Pásame el plato. Hay una base. Le faltan champiñones a esa. Ahí está. Me armando otra. Ahí voy dejando. Deán, Adrián. Plato. Ahí, déjala. Ah, ya está. Margarita. Base. Base otra vez. Arme en una base. Arme en una base. ¿Qué falta? Queso. Plato sucio. Ahí está. Ahí está. Otra. Lo único malo es que no puede ser nada. Sí. Entrégala, Rafa. Entrégala, entrégala, entrégala. No, muy tarde. Nos ve mejor. Sí, sí, nos ve mejor. Definitivamente nos ve mejor. Dos. God damn it. Nos falló el siempre tener la base. Rafa como que se frenaba. Si quieres, si quieres, yo me pongo abajo. Tú ponte a hacer las bases, porque Rafa luego se frena y no sabe que tiene que hacer las bases. Entonces, yo y Rafa, yo me encargo de platos otra vez. Y Rafa que se encuentre cocinar. Los hornos. Yo soy los hornos, entonces, ok. Yo, si quieres, mira. ¿Por qué? Porque así yo, sí, es que yo empiezo abajo. ¿Pero no se van a confiar el personaje? Es posible. Es más fácil, es más fácil. Pueden rotarse, güey. Hay que dar más vuelta, pues. Por lo menos en mi caso. No importa. Empezamos a hacer esto. Yo ayudo a Rafa a hacer los ingredientes primero. En lo que tú te mueves. Ya está. Ok. Vete para arriba, Rafa. Ahí está. No puedo agarrarse a hacer el chichón. Perdón, Rafa. Perdón, perdón. Ok. Otra base. Aquí está la base. Las voy a poner aquí. Esa necesita champiñones. Llémate ese champiñones. Listo. Hornea, Rafa. ¡Oh, shit! Sirve, Adrián. ¿Ya se está para hornear? Hornea. Ya está para servir esa. Ok. I'll do it. Plato para lavar. ¿Esa se sirve? Ya se sirve. Sí. Falta la de salchichón. Falta una con salchichón. Pónmela. Ok. Aquí está para armar la base. Ahí está. Hornea, Rafa. No me pongas el plato ahí. No lo puedo agarrar. Sale con champiñón. Almamela con... Ponle el champiñón. Eso. Sirve, Rafa. Plato sucio. No. Ahí está esa ya para servir. ¿Ya está en plato? No. Ahora sí. ¿Por qué no pusiste ese plato que estaba al lado? Porque no me dejó. Porque se estaba moviendo. Ya está el plato sucio. No lo... No lo hagas. Haces el queso. Haces el queso. Pornea. Sí, sirve, 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 Adrián. Se sigan Queso, tomate Y salchichón Ya está para servir Está bien Hornear, Rafa, por favor Vamos, vamos Ya, bájate Oh, pero agárralo Ahí está Pónganmela para hornear, porfa Vas No, pero le faltan champiñones, ¿esa? No, es la que sigue La que sigue sí tiene champiñones Toma, Rafa Voy, voy, voy Está ganita de salchichón, ¿no? Salchichón Ahí hay un plato sucio Ahorita voy Hornear, Rafa Plato sucio Déjalos ahí, yo los lavo Vamos, vamos, vamos Vamos, Rafa, entrégala Creo que ya la tenemos Sí Sí Esa era la que faltaba Esa era la buena Ahí está Creo que es 320 No, es 300 No, es 300 Ah, nice Nice, Rafa Ahí está, perros Como no Ok Podemos ver un nuevo escenario ya Si quieren Yo creo que sí Ya tenemos suficientes estrellas Quiero pensar 70 nada más 200 para las 3 140 para las 2 Ok Bellísimo Vamos a fallar Increíblemente Sí, sí, sí Sí, sí, sí En efecto, sí Ok, güey Son muy de cosas Ah, hamburguesas No ¿Por qué esas y pizzas? ¡Qué poca madre! A ver Tú tienes que sacar La verdad Es una margarita Tú tienes que hacer todo Yo no tengo tomates, güey ¡Shit! Tengo hongos Ah, no, ahí está Verga Verga de burro Y... Ajá, sí ¿Y cómo? ¿Y cómo la horneo? ¡Ah! Sí Lánzala Ahí está Ok Bueno Como que es tenistas 4, ¿no? Ok, va masa Aquí la vamos armando Queso Y el champiñón Yo les puedo dar eso Entonces el jitomate, Adrián Sí Ahí está el champiñón Ahí va el champiñón Ahí va el champiñón ¡It's gonna pop! ¡It's gonna pop! Hamburguesa sencilla Yo de la hamburguesa Tengo nada Ajá Yo no os puedo ayudar Con hamburguesas Nada más Tienes que cocinarla Ah, sí De hecho, sí Yo la tengo que cocinar Dame la carne Dame la carne A ver Aguas, te va a ir la pizza Porque nosotros ya no la podemos entregar Ok Give me the pizza, bro Ahí está, the pizza I have the pizza, bro Y aquí está el bollo Con el... Con el tomate... Con la lechuga Sí Aparte hay que lavar platos ¡Qué mierda! ¡Qué mierdas! Ahí dejas... ¿Y si lo tiras? Ahí va la hamburguesa hecha Ya no sé No tenemos plato para servirlo Ah, tú lo pusiste Ya está todo Ya está todo Sírvanlas ¿Y quién lava los platos? Ah, yo Sí, tú O yo O sea, sube A ver, hay uno arriba Este... ¿Qué más falta? ¿No se puede quedar allá arriba? ¿No, verdad? No No So... What now? So we're gonna fuck Ahorita los lavo, pues Pero... A ver, ahí te va la carne Ok Y... Ahorita acabas un plato Ahí te va Una Dos No, 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 no No tires ese Dámelo, dámelo Ahí hay un limpio Queda el segundo con un salto Ahí tengo otro Esta es sencilla, ¿no? Sí Échame un bollo, porfa, ¿no? Ahí está el bollo, Rafa Échame un bollo A ver... Ahí va una lechuga La lechuga Ahí te va la lechuga Para la que sigue No Ok Forget it Forget it Ahí les va Sírvanla ¿Ya está con plata y todo? Ya, ya, ya Ya está para entregarse Ok Voy armando mi pizza De una vez Eso Y necesitamos carne Ahí están con champiñones Ahorita la... Mejor nosotros lo... ¿Sabes qué? Mejor nosotros lo lavamos Ok Esta pizza ya está Nada más falta el tomate Ahí está Ahí está, ahí está, Rafa Ahí hay uno cortado Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Este, mándale la carne Y ahí te va el resto de la hamburguesa Ok Sin plato, ¿verdad? Sin plato ¿Quieres un plato? No, no, no Aquí tengo uno A ver, Adrián Ahí esa ya está lista La hay que servirla ahorita Que... Que bajemos Este... Hamburguesa lista para servirse Ok Hay que hacer una... Una pizza con salchichón, ¿no? Sí Yo la voy armando Hay una hamburguesa que se tiene que hacer ya también Sí A ver, ahorita te picamos la carne Eso Ya está Falta el tomate nada más No lleva plato Oh Agárrala, Adrián, porfa Yeah We're not gonna make it Ahí va la carne Bueno Who cares Eh, dos estrellas Sí No es todo tan mal No es todo tan mal 200 para la otra Qué poca madre No es todo tan brutal No es todo tan brutal Siento que sí lo podríamos hacer Vamos a ver qué sigue ahorita Sí, vamos a ver qué sigue New Competitive Wow Creo que ya es la casa Ya es la casa del Rey Cebolla Ok Muy bien, muy bien ¡Buel, buel, buel! Lo han hecho admirablemente Para llegar hasta aquí El año ya es 2008 ¡Jo, jo, jo! Los rumores eran verdaderos El regreso de la bestia ahora es cierto Seguro Seguro Las ruedas están en movimiento Y no pueden detenerse Deben viajar Más allá de los confines de nuestro mundo Las estrellas los esperan, jóvenes chefs Sus habilidades ahora sí serán puestas a prueba Está bien, Rey Cebolla Buena suerte, amigos míos Chido Vergas Y la verdad se quedó ¿De qué está hablando este señor? Estamos en espacio ahora Vamos a ir a espacio Ok Pues sí ¡Al espacio! Nivel 5-1 230 o 180 We're dead We're dead We're dead We're dead Burrito 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 Ok Carne asada Carne asada Carne asada Y arroz Hervido Con tortilla Con tortilla Ok Arroz hervido Carne asada Y tortilla nada más Burrito Space burrito ¿Y se hornea? O... No, yo creo que se juntan ya las dos cosas O sea, la tortilla es como el pan El pan nada más se le meten cosas Ok Ok Un burrito con todo ¿Qué es esto? ¿La carne? ¿Te cerré? ¡Ah! Son los camiones otra vez, güey No, yo lo controlo ¿Sí? O sea, ese botón rojo que tienes, Rafa Ajá Pícalo Te la vamos a restart Pícalo, Rafa Ah O sea, que aquí digamos que mandaríamos el... La cosa ya armada, pues Ajá, para que Rafa la... Ya No, usted también la puede cocinar De hecho, podemos entregarte los dos lados Sí, por eso, pero... ¿Cuál es el punto? O sea, si... Yo puedo poner a asar la carne, ¿no? O sea, en teoría ahorita, ¿no? Que es el pollo este ¿Y a hervir el arroz? Es que es el burrito, el burrito es de pollo ¿No? Sí Sí Entonces, pues la tortilla en el plato, igual que el pan De una vez Supongo que es porque ahí hay más cosas Ya Lo siento, sigo sin ver por qué está ese botón Sí, sigo sin ver cuál es la razón ¿Y esa? Porque, o sea, todos podemos lavar trastes ¿O no podemos lavar trastes? Todos tenemos todos los utensilios Yo estoy aquí observando Ah, digamos que sería en dado caso Nada más por si Rafa quisiera trabajar No, si es para duplicar la producción Sí Ya, ok Dale a restart Ok Ok, let's do this Yo me encargo de entregar ingredientes ¿Qué te parece? Y ustedes nada más me transportan a mí No, tú vete para arriba, yo te lo llevo Te los dejo en el piso, güey Nice ¡Mándame, por favor, Rafa! ¡Échame, échame! Para que Rafa haga el que sigue Que es de carne Ten tu mierda Ten tu mierda Ten tu mierda, perro Gracias Ok Ok Ah, de hecho Tú lavas los platos Ah, sí Te mando Pero no ¿Dónde está? Ah, sí Aquí está el de lavar platos Ya, ya Necesito uno de pollo 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 Tortilla A rose ¿Tienes plato tú para servir? Sí Ok Tú de qué necesitas Es de carne, ¿no, Rafa? Sí, el que sigue es de carne Yo agarro ahorita el plato Sí Tú ponte a hacer tu mierda Carne Tortilla Arroz Gracias ¿Tienes plato para servir? Sí ¿Rafa? Sí Ok Déjame ese Necesito uno de Res Ahora sí voy a necesitar plato en la siguiente ¿Qué pasó? Creo que los viste sin plato No Si Ah, carajo ¿Te mando? Sí, yo ya estoy Yo debía tener todo para la tuya Yo agarro el plato, Chaps Tú agarra tu mierda Es que casi no se ve con la tortilla Sí, ya Sorry Tortilla ¿De qué es el tuyo, Chaps? De carne Ok Carne Y arroz Y arroz Te voy a dejar un plato en tu puerta, ¿eh? Sí, sí, sí Tú déjame Ese va a ser el lugar de los platos Yo te voy a dar uno limpio para la siguiente Necesito uno de pollo Además que está como muy estrecho también y no hubo choco Ok, ya estoy Mándame Vamos, caliéntate Cha, 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 cha El Chaps me necesita Ese de pollo El que sigue sería de pollo Vamos Termina de calentarte Bueno, entrega el de pollo Ya lo entregué ¿Sí? Sí Llévate ese plato, porfa Ah Ahí está, en el piso Mejor pónmelos en el piso, Rafa Para que no tengan que viajar hasta allá Sí Y para que yo los vea Porque si no, no los voy a ver Ahí hay uno en el piso, ¿eh? ¿El pollo también se frió? Sí, sí Es igualito que la carne Ahí hay uno Listo Pollo Pollo Uf Loco como que no lo suelta Sí Listo, un plato Te mando Supongo que es res, ¿verdad, Rafa? Sí, el que sigue es res Nada más la del arroz Pon No importa Ah Chinga de madre Espérame Ahí, plato, plato, plato ¿Tú haces tu mierda, Rafa? Ahí está ¿Por qué no estás haciendo tu mierda? Para, estaba esperándote A que tú te regresaras Sí, no importa Yo te voy a avisar No me esperes Está bien Una estrella Una estrella Yo creo que hay que repetir Sí Muy bien, vamos a dejar aquí la segunda parte Continuamos en la tercera ¿Por qué no estás haciendo tu mierda? No te voy a avisar 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 No te voy a avisar